Hola, yo soy Santiago Gómez de Highlands y hoy les voy a hablar sobre los componentes del territorio colombiano y sus fronteras. El territorio de un país comprende el espacio terrestre, aéreo y marítimo. Es una curva circular ubicada sobre el plano del ecuador. Es el espacio que transmiten las ondas de radio y televisión. Es una franja que abarca hasta las 200 millas náuticas a partir del límite exterior. Es la franja marítima que bordea las costas de un país. Es la parte superior del área continental sobre la que se establece las comunidades. La prolongación de las costas en el mar hasta los 200 metros de profundidad. Es la parte profunda del territorio continental. Ahora las fronteras. Las fronteras son las delimitaciones de los países. Bueno, espero que hayan aprendido mucho. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!